El juicio contra Donald Trump será propuesto hasta mayo del 2024, un juicio que atraviesa por la retención y la posesión de documentación de confidencialidad después de dejar la Casa Blanca. El juicio en contra del expresidente norteamericano Donald Trump por el mal manejo de documentación secreta comenzará en mayo del próximo año. Así lo habría declarado la jueza que preside el caso. La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Allian Cannon, ordenó que el juicio conjurado del expresidente, el primero en enfrentar cargos penales, comience el 20 de mayo de 2024. Los fiscales habrían pedido que el juicio comenzara en diciembre, mientras que los abogados defensores de Trump habrían solicitado realizarlo tras las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. El expresidente Trump, de 77 años, es el favorito para la nominación presidencial republicana y el juicio se llevará a cabo en el punto álgido de la campaña primaria para seleccionar al abanderado del partido para las elecciones. Trump espera que la realización del juicio no afecte su candidatura y pueda llevar a cabo su campaña con normalidad. Informo para ITV Noticias, Justin Llanes.